Alicante cerró su paso por Zaragoza llenando toda la ciudad con el característico olor a pólvora que se percibe en las hogueras. A tan sólo tres meses de que las esperadas fiestas invadan las calles de la capital alicantina, las convivencias de las belleas en la capital de Aragón se convirtieron en un auténtico éxito. La imagen promocional de Alicante se pudo vislumbrar en la ciudad, donde la delegación festera encabezada por las belleas del FOC, Marina Niceto y Valeria Gómez, visitaron diferentes puntos de Zaragoza y se fotografiaron junto a la hoguera que tenía como título Alicante un mar de ilusiones. Desde la ciudad de Alicante nos propusieron y sólo tenemos palabras de agradecimiento para ello venir como decía a presentar toda esa riqueza cultural, gastronómica, turística, de tradiciones que tiene la ciudad de Alicante para que durante este fin de semana la podamos disfrutar y conocer los zaragozanos para que también nos entren ganas de ir a verla y visitarla, que tiene que tiene una una gran riqueza y una gran belleza por descubrir. La crema de la hoguera y el disparo del castillo de fuegos artificiales pusieron el broche final a las convivencias que se celebraron este fin de semana. Afortunadamente podemos decir que la ciudad de Alicante retoma la promoción y sobre todo la promoción de sus fiestas porque eso hemos venido a traer un trocito de la fiesta oficial de la ciudad de Alicante que son les fogueres de San Joan y tienen lugar en el mes de junio desde el 20 al 24 de junio y queremos pues retomar esa promoción. Hemos estado en muchas ciudades de de España e incluso de de Europa pero por cuestiones ya más que obvias por esta maldita pandemia pues nos hemos visto en la obligación de tener un parón de unos años pero estamos hemos vuelto hemos vuelto a la promoción y qué mejor sitio que sea aquí en Zaragoza una una ciudad amiga a la que estaremos eternamente agradecidos por la predisposición y por su colaboración para traer ese trocito de Alicante que esperemos que disfrutéis mucho. De esta forma la ciudad se asegura dos días de intensa promoción para demostrar a los zaragozanos que la capital alicantina y la costa blanca dotan de una oferta turística y de unas buenas fiestas seguras y atractivas.